Esta vez las cosas no se vieron como serán siempre Esta vez, por primera vez, el juego no es igual Esta vez tú no serás quien tenga que cambiar la cara Y tendrás que pedirme perdón por tu mala jugada ¡Y la palma al ojo! Pero si no soy, te juro que ahora te arrepiento Y no creas que encontré placer en olvidar tu piel Yo fui un fracaso en otros brazos Y ahora tengo que decir lo que dijiste tú Yo soy tu amor infiel, ¿por qué no fui fiel? Si pude perdonar, amor, perdóname Tratemos de olvidar, que aún se puede dar Seremos dos valientes frente al que dirán Amor, perdóname Yo soy tu amor infiel, ¿por qué no fui fiel? Si pude perdonar, amor, perdóname Bueno Esta vez es sido yo y te juro que ahora me arrepiento Y no creas que encontré placer en olvidar tu piel Yo fui un fracaso en otros brazos Y ahora tengo que decir lo que dijiste tú Amor, perdóname Yo soy tu amor infiel, ¿por qué no fui fiel? Si pude perdonar, amor, perdóname 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 Vamos arriba Perdóname 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 Amor, perdóname 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 Y las palmas loco con huevos ¡Cuesa! ¡Oyela! ¡Sí! ¡Ojo! ¡Sí! 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 Aunque sea un momento, un instante es todo lo que quiero Aunque sea un momento, un instante es todo lo que quiero Aunque sea un momento, un instante es todo lo que quiero Aunque sea un momento, un instante es todo lo que quiero Aunque sea un momento, un instante es todo lo que quiero Aunque sea un momento, un instante es todo lo que quiero Aunque sea un momento, un instante es todo lo que quiero Aunque sea un momento, un instante es todo lo que quiero Aunque sea un momento, un instante es todo lo que quiero Aunque sea un momento, un instante es todo lo que quiero Aunque sea un momento, un instante es todo lo que quiero ¡Abre la espalda! 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 ¡Abre la espalda!